Hola, esto de Z, cada vez más pequeña tiene su detenja. Por ejemplo, este año he salido en la cabalgata del rey de Choy. Voy a salir en la cabalgata y vamos a preparar los caramelos para salir en la cabalgata. ¿Qué creéis? ¿Que me voy a disfrazar de a mí? No, no. ¿Qué creéis? ¿Que me voy a disfrazar de Caperucita? No, no. ¿Qué creéis? ¿Que me voy a decir de pasora? No, no. Buenas noches, que estoy muy nerviosa que mañana me salí en la cabalgata y voy a la reunión. ¿Qué creéis? ¿Que ya estoy vestida? No, no, no. Voy a hacer magia de rey de Choy. María, María acércate. ¡Mario, Marta! ¡Mario, Marta! ¡Tiren una pelota! ¡Suscríbete!